China negó enérgicamente las acusaciones que formuló el vicepresidente estadounidense Mike Pence sobre la firma tecnológica china, Huawei. El gigante chino de las telecomunicaciones fue uno de los temas de la conferencia. El vicepresidente estadounidense Mike Pence calificó a la firma de ser una amenaza para los sistemas de seguridad nacional. Tenemos los detalles. Reiterando las acusaciones de Washington, Pence exhortó a los aliados a excluir a Huawei del desarrollo de la infraestructura inalámbrica 5G. Por su parte, el representante de la delegación china rechazó de inmediato las declaraciones de Pence. Espero que algunos estadounidenses tengan un poco más de confianza en sí mismos y sean un poco más respetuosos hacia otras personas. La gente no debe ser y no puede ser engañada. La ley china no requiere que las empresas instalen puertas traseras o que recauden inteligencia. A pesar de los intentos de Estados Unidos por perjudicar a Huawei, muchos proveedores de telecomunicaciones en Europa aún siguen trabajando y probando sus productos con fabricantes chinos, con Huawei en particular. La empresa china tiene acuerdos con al menos ocho países europeos y ha probado a proveedores locales en al menos 12 estados miembros de la Unión Europea. Huawei es uno de los principales impulsores de la tecnología 5G. El año pasado, la mayor empresa estadounidense de telecomunicaciones comenzó a promover sus servicios de la llamada evolución 5G. No pasó mucho tiempo para que recibieran una demanda de su competidor Sprint. AT&T fue acusado de publicidad falsa y de hacer creer a los consumidores que su avanzada red 4G era de hecho 5G. Para los operadores europeos, los negocios son negocios. Después de todo, la exclusión de las firmas chinas podría resultar en menos vendedores y, subsecuentemente, en mayores costos. CGTN, en español.